¿Cuál es la confianza que ha depositado el míster en mí? ¿La sensación es que el equipo se ha roto después de varias semanas con muchas ocasiones de gol que no se materializaban, ha roto a marcar goles esta mañana aquí? Sí, la verdad que sí, pero nosotros sabíamos que estábamos creando muchas ocasiones de peligro, lo único que nos faltaba es ese puntito de acierto, ese puntito igual de agresividad en área rival, porque en nuestra área estábamos siendo contundentes y no estábamos encajando y hoy sí que se ha visto ese equipo, esa agresividad en el área rival, pues para meter obviamente cuatro que ha ido bastante, bueno, por no decir muy bien y pues aportar puntos en la clasificación.